Están organizando ellos directamente, tanto Luis Caicedo, cariñosamente conocido como el Borlo Lucho, como Jaime Iván Caviez, nos hicieron llegar el pedido. De esto yo lo hice extensivo en el directorio y todos estuvimos de acuerdo en dar el aval para que gratuitamente nuestro equipo, poniéndose de acuerdo con el cuerpo técnico, participe con nuestros jugadores en la fecha establecida por ellos. Así que nosotros seremos unos invitados ahí participando con el equipo, creo que Luis Caicedo quiere hacerlo aquí, va a tener el estadio a disposición, con toda la logística necesaria, sin ningún costo. Y Jaime Iván creo que quiere presentar o hacer su despedida en Santo Domingo, su tierra. Así que también, si se ponen de acuerdo deportivamente con el cuerpo técnico, se atralará el equipo a Santo Domingo para poder participar en las despedidas de estos dos grandes jugadores. Gente que dio también todo lo que pudo para Barcelona, campeón Borlo Lucho en el 2012. Iván también intentó siempre pelear, luchar por esta camiseta. Así que en ese aspecto somos muy respetuosos y participaremos gratuitamente en las despedidas de cada uno de los jugadores que ellos mismos están organizando.